Es el mundo y ahora tu nombre me haceda y no me deja He rompido tanto, salvado Reño Ascensionado por sus compañeros Las luchas internas, los miedos y la locura Llevaron al grupo de ríos incomprensibles Sospechando que Roque era espiano americano Y lo asesinaron en el barrio de Santa Anita He rompido tanto, salvado Reño Ascensionado por sus compañeros Aunque nació en los años revolucionarios Luchando por sus letras Luchando por sus compañeros Luchando por sus compañeros El silado viajó muy lejos Aquí hay unión soviética Podió en su tierra Luchando por sus compañeros El Roque de alto El roque de alto El roque de alto Salvador Reño Ascensionado por sus compañeros Pero si, si murió tanto el poeta al libertario El que creía en la salvación revolucionaria Como mucho gazio traicionado por lo sucio Y como mucho sequero al cementerio de otro lugar El que creía en la salvación revolucionaria Asesinado por sus compañeros El que creía en la salvación revolucionaria El que creía en la salvación revolucionaria Aseñando por sus compañeros de roca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!